¡Ey! ¿Cómo va el fin de semana? ¿Cómo estuvo tu puente? ¿Vienes regresando de Cuerna o sigues festejando? ¿Qué tal estuvo la playita? Por ejemplo, Acapulco, Tecolutla, estuvo infestado, ¿no? Pero, pues, estuvo rico. ¿Qué tal estuvo el vive latino? Por ejemplo, los hombres en la Arena Monterrey, ¿no fuiste? Ah, bueno, entonces a lo mejor hiciste algo más tranqui, ¿no? A lo mejor te fuiste de antro, te quedaste en casa con toda la banda, echando chela, echando carritasada. ¿No hiciste nada de esto tampoco? Entonces no sabes nada de la vida, chavo, porque se trata de desestresarse y de divertirse. ¿Sigues creyendo que este es un problema que hay que desatender y que es un problema que no existe a nivel mundial? ¿Sigues creyendo que te están tomando el pelo y que en cuestión de días la enfermedad va a desaparecer por arte de magia y que a todos se nos va a olvidar? Incluso has llegado a postear en Facebook, en redes sociales, algunos memes chistosos, algunas cosas que, pues, que son graciosas en relación al coronavirus. Y está bien, a lo mejor te funciona en tu núcleo social, porque ya tienes 3 me divierte, ya tienes 4 like, ya tienes más seguidores. Y muy bien, está bien, pero lo que se sabe realmente es que es un problema real y que en países como España y como en Italia han cerrado sus puertas, nadie entra y nadie sale. En países como Estados Unidos se ha declarado un estado de emergencia. Aquí en México pronostican que del 20 al 30 de marzo entramos a una segunda etapa y estamos en la primera, faltan dos. ¿Sigues creyendo incluso que es un plan maquiavélico de todas las naciones para desmantelar el gobierno actual del país? Incluso has solicitado que te muestren cuerpos, que te muestren evidencias reales de algunos casos. El día de ayer, incluso en la conferencia del COVID-19, uno de los periodistas hizo énfasis en que en el estado de Campeche no se habían mostrado cifras, dando a entender que se estaba maquillando o que se estaba escondiendo el resultado. Y, bueno, cosa contraria con la Ciudad de México, donde hay más número de casos aquí en México, y es que es cuestión de echarle números, de echar probabilidad y estadística. Pues aquí en la Ciudad de México se concentra el 25% de la población de todo el país. Es sentido común solamente. Ahora, yo pregunto, ¿por qué quieres ver un cuerpo? O sea, ¿por qué quieres que te muestren un muerto? ¿Qué harás al respecto? ¿O es simple morbo? ¿O de verdad pondrás cartas en el asunto? ¿O simplemente quieres que te lo muestren para seguir con tu vida cotidiana y hacer caso omiso a todas las indicaciones? Realmente, la ignorancia es la sepultura de muchos, y en un mundo con distintas adversidades, el más fuerte es el que sobrevive. Pero no solo el más fuerte, señores, también el que tiene pensamiento crítico correcto, el que tiene un buen conocimiento empírico, el que tiene una capacidad de analizar, y el que tiene esa capacidad de reaccionar ante estos problemas, el que tiene una mejor preparación en todos los sentidos. Hace un mes y medio aproximadamente, grabé un video de muchas personas hablando del coronavirus. Se les preguntó del tema, y el experimento social era precisamente conocer qué tanta información la gente tenía sobre este tema. El experimento fue todo un éxito, y demostramos que 9 de cada 10 personas no saben nada de lo que está pasando en la actualidad. Y esto es muy común. A muchos no les interesa. Muchos realmente viven sin saber, viven tapados de ojos, viven desinformados. Me he encontrado con personas que incluso me han dicho que no saben nada del tema, y que es un plan de miedo, de incumplirles temor, y que hay que seguir para adelante, y que no pasa nada. Hay personas que no saben las medidas que se tomarán en sus trabajos, y no saben ni las medidas que ellos mismos tomarán. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. En un mundo con ignorancia, realmente estás cavando tu propia tumba. Bueno, la recomendación es muy sencilla. Son tres sencillas recomendaciones. La primera es hábitos de higiene. Desinfectar todo lo que toques, todo lo que está a tu alcance. El volante de tu carro, las mesas, las sillas. Si necesitas salir para algo, bañarte antes de salir, bañarte cuando regreses, lavar con más frecuencia tu ropa. Esa es una. Por otro lado, tener un almacén, tener despensa, tener los víveres suficientes para poder afrontar una cuarentena en caso de que se dé. Otra de las recomendaciones, pues es estar preparado ante todo lo que pueda venir, estar bien alimentado, tener esa información constante, y sobre todo, el aislamiento social. Esa es una de las recomendaciones más importantes, y que no debemos de echar en saco roto. Cuida de ti, cuida de tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!